Bueno, hice este video para hablarles de un instrumento que yo construí. Yo creía que había sido el primero, pero no soy el primero. Ya en la historia de Puerto Rico ya se había construido, y se tratan de las algarrobas. Este instrumento, que le llaman cascada de agua o waterfall. Yo tengo dos tipos de... Tengo este que es high, con un sonido alto, y tengo este, que es un sonido low, más bajo. Si hacemos un efecto, por ejemplo... Esta es la forma que se usa mayormente. Gracias.